Bueno, por fin os traigo el libro de la revista y los libros del mes de, yo que sé, que estamos en mayo, junio, ante junio, ¿vale? Ya sé que va con un poquito de retraso, pero es que hemos ido colando vídeos antes y ya sabéis lo que pasa con estas cosas, que... Bueno, así que venga, ¡dentro cabecera! ¡Hola, hola! Bienvenidos al canal un día más, bueno, como os decía, siempre os estoy colando cosas delante y al final, pues, se me ha retrasado mucho el libro de... El libro, sí, el vídeo de libros, siempre digo lo mismo, siempre digo el libro, el vídeo de libros, el libro de vídeos, yo que sé, eso, ya lo entendéis. El vídeo de los libros y de la revista de este mes. Voy a empezar por la revista de este mes, que yo hace una semana o así la vi en el kiosco, todavía quedaba alguna. La única que he comprado ha sido la womanista de aquí, que todavía ni la he mirado, no sé ni lo que trae, ni lo que viene, ni lo que explica, ni nada de nada. Solo veo que sale Tamara Falcó aquí en la portada, para no variar, porque últimamente solo sale esta chiquilla en todas las portadas, no sé yo. Y son los 30 años de woman, por lo que pone aquí, y los 10 zapatos que hay que tener, más 23 vestidos de verano, eso sí te lo puedes permitir, ¿no? Viajes para vacaciones top, eso también si te lo puedes permitir, y Tamara en la intimidad, su familia, sus amigos, etcétera, 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 etcétera. Que me da un calor de verla con este abrigo, que pa' qué. Bueno, esto, más que todo esto que trae aquí la revista, que ya lo miraré, lo interesante de este mes era el regalo este, que por eso os lo quería enseñar, pero claro, se me ha hecho tan tarde, que al final digo, ¿se lo enseño a esta gente o no? Bueno, se trata de este maquillaje con tratamiento, que es una base de maquillaje que rellena e hidrata la piel. Yo cogí este color porque no me di cuenta del color, porque es que fui un día, última hora, y tampoco quería hacer esperar a la señora que tenía que cerrar, que faltaban 5 minutos, y fui a lo loco, ¿vale? Es el 05 Sun, creo que solo había este color, porque luego sí que es verdad que fui otro día a mirar si había otro color, y solo había este color. Pero bueno, este color a mí para ahora que viene el verano, que viene el buen tiempo y tal, me quedará bien, ¿vale? Porque mirad, me lo voy a poner aquí, ¿veis? Para que podáis ver que aquí ya me ha dado un poquito el sol, y con protección solar, pero me ha dado el sol, ¿vale? Y la verdad es que no me queda mal en la cara, me queda bastante, no se pone vaquillaje, ya lo sabéis, Pero quiero decir que ahora cuando coja un poquito más de color, pues me quedará bien, ¿vale? Es un maquillaje que me ha gustado, acordar que hay que sacudirlo, es un maquillaje que me ha gustado un montón, porque sí que es verdad que deja un, como se dice, como pone aquí Velvet Skin, deja la piel muy suave, deja una piel como bastante luminosa y té ácido hialurónico, lo que hace que las arruguitas o las partes deshidratadas, por ejemplo yo ahora en verano ayer estaba, Ahí lo estaba, ayer quería grabar, ahí está, que bueno, se me peló todo esto, tenía los ojos así, con chino, bueno, en fin, que no estaba para grabar, porque al final no me puse maquillaje, no me puse nada, solo me estuve echando crema, me puse por la noche una mascarilla, y ya mejoré mucho la piel, pero por aquí todavía me noto un pelín deshidratado, y mirad que me he estado dando con el agua de avena de Mercadona, me he estado poniendo cosas para hidratar, pero está todavía aquí un pelín rara la cosa, ¿vale? Eso es por la alergia que a veces me pasa, y no hay nada grave, ni nada que me vaya a morir, pero quiero decir que ayer estaba entre los ojos así, y todo, todo seco, bueno, como os decía, no me va a quedar muy oscura ahora ya cuando coja un pelín de color, que de hecho es que la base que llevo hoy es un poco más clara de mi piel normal, pero bueno, ya me irá bien, ¿vale? y me parece que era un buen regalo, si todavía estáis a tiempo de conseguirla porque os interesa, pues yo os la enseño, y ya os digo que el que es con donde yo voy, tenía. Luego, como os comenté en otro vídeo, me dio mi marido la idea, porque no iba a hacer este mismo vídeo de libros, pero al final sí que compré un libro, que es el último, que os voy a mostrar, y mi marido me dio una idea y me dijo, ¿podrías enseñar un par de libros que yo tengo, que son de un autor de nuestro pueblo, que desgraciadamente, tengo que decirlo, aunque era una persona joven, ya falleció, y él tiene sus dos, sus dos libros, y bueno, la verdad es que me dio mucha pena, porque nosotros sé que es una familia que es de aquí del pueblo, que sí que los conocemos, y pues la verdad es que me dio mucha lástima cuando murió, son estos dos libros de aquí, que son de J.M. Martínez, y como os digo, es un autor de mi pueblo, me parece que primero, no sé cuál saco primero, a ver, me vais a perdonar, porque es que me los cogí los dos, porque son de mi marido, 2014 y 2000, no estoy segura, los dos creo que, no sé si uno o los dos están dedicados, se los dedico a mi marido, 2012, vale, primero saco este, que es el último de los Manrique, este es de 2000, 14 dicho, 2012, 2012, 2012, bueno, él se los dedicó a mi marido, porque se conocían, y bueno, aquí está la dedicatoria, que es privada para él, la verdad es que me dio mucha lástima cuando falleció, pero bueno, también me parece una forma, pues de primero potenciar los autores locales, por ejemplo de aquí, y una forma también de un pequeño homenaje, pues de nosotros hacia su obra, porque bueno, este es un libro que va de, es como, son libros que son entre ciencia ficción, y un poco de realidad, vale, es una cosa, mezcla una cosa con la otra, vale, un poco de historia fantástica, un poco de historia, y un poco de, de historia, vale, y bueno, este es el primero, el último de los Manrique, vale, de narrativa a Zidalia, y el siguiente libro, que este fue el segundo, que es El segador de la infamia, vale, este es el último libro que él escribió, si no me equivoco, y es de dos mil, he dicho dos mil catorce, no, sí, primera edición es de dos mil catorce, vale, y este, pues os voy a leer un poquito la introducción, para que, pues voy a ir un poquito de qué va, y pone Rosas, es un pueblo lleno de esperanza y vida, es remanso de sosiego, refugio de los odiseos, un auténtico regalo para los sentidos, cada viento, cada montaña, cada monumento, es testigo señorial de la grandeza de tu historia, desde las espumosas climas de tu incomparable bahía, se puede escuchar los cantos de sirenas que a todos seduce y envenesa, a veces, para sentirme vivo, me abandono, y dejo errar mis pasos entre la primavera de tus calles, y el verano de tus pasos y avenidas, cuando el barquero llegue a la orilla de mi vida, le diré que aquí quiero yacer, en la tierra que me vio crecer, y a mis descendientes, por toda herencia, le daré un profundo sentimiento, l'orgüil de Ezer Rusink, ¿vale? Bueno, este, pues, es nuestro pequeño homenaje, ¿vale?, a este escritor que es de mi pueblo, era, y un besito también a su familia, por si alguna de su familia veis el vídeo, y ánimo, ¿vale? Bueno, esto era mi pequeño homenaje, entonces, ¿qué fue idea de mi marido, eh?, ya os lo digo. Y ahora sí que os voy a contar el libro que, este mes no iba a comprar ningún libro, si conmigo jodimear, pero, al final, yo soy seguidora, a ver, os voy a contar, yo soy seguidora de César Vidal, estoy suscrita a su canal, cesarvidal.tv, también me gusta mucho escuchar a don Lorenzo Ramírez, también me gusta mucho escuchar las noticias, con María Jesús Alfaya, y, básicamente, un día descubrí a Cristina Seguí, ¿vale?, que también es una de sus colaboradoras del programa. Ella hace esta sección que se llama La mafia feminista, y me encantó, todos los programas que he escuchado de ella me han encantado, porque es verdad que, ella intenta desmontar todo este chiringuito que está montado con las feminazis, con todos estos rollos de la igualdad de género, todas estas mentiras y cosas que se nos inventan, y me gustó, me gustó mucho, porque dijo que tenía un libro, y yo dije, uy, Cristina Seguí tiene un libro, pues será, no tiene un libro, bueno, sí, igual tiene uno o tiene más de uno, no estoy segura, pero yo encontré este, yo dije, ah, sí, bueno, pues sí, sí, tiene dos, tiene otro también, y, bueno, os digo un poco quién es Cristina Seguí, nació en Valencia en 1978, así que es más joven que yo, periodista a lo largo de los últimos años, analista política y articulista en diversos periódicos y medios de comunicación, como ABC Comunicidad Valenciana, OK, Diario, A3 Media, Onda 0 y Media 7, en la actualidad dirige la sección contra la tiranía feminista, en el medio de comunicación de Estado de Alarma TV, La mafia feminista, es el segundo libro de la autora, que a finales de 2019 publicó un manual para defenderte de una feminazi, número uno en Kindle y Amazon, en la categoría de ensayos, relaciones internacionales y globalización y estudios de género durante semanas, vale, ese también me interesaría mucho leerlo, pero bueno, cuando termine el gordote ese que estoy leyendo de David Ike, voy a empezar con este, para quitarme un poco del otro autor, y, voy a leer este libro, porque me parece muy interesante, ya os digo, yo todos los programas que he escuchado de ella, de César Vidal TV, me han parecido súper interesantes, vale, este lo pedí en Amazon, como normalmente hago, aunque a veces sí que es verdad, que si he podido comprar alguno aquí, pues lo he comprado, pero normalmente no, porque casualmente el que he querido no está, y bueno, y aquí más o menos, pues nos lo explica bastantes cosas, la pobre muchacha esta siempre la tienen atosigadísima en Twitter, por lo que he oído que dicen los programas, y me parece fatal, cada uno que defienda lo que quiera, si es verdad que son chiringuitos, si es verdad que, que la magia feminista lo que hace es, no habla de igualdad de género, ni de, simplemente yo creo que lo que hacen es, los hombres son todos muy malos, y las mujeres son todas muy buenas, y eso no se puede, eso no se puede hacer, porque ni todo el mundo es malo, ni todo el mundo es bueno, y estas cosas así, y pues me parece, mal, y ridículo, vale, bueno, pues este es otra de mis, Dory, de mis recomendaciones, la mafia feminista de Cristina Serig, vale, bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, no es un vídeo muy largo, no os quería dar mucho la chapa, hace mucha calor, ya me he soltado el pelo, no sé para qué, porque estoy asadita, así que nada, os mando, un millón de besos como siempre, ya sabéis que me podéis dar un like, os podéis suscribir al final del vídeo, en la carita que salgo con Abril, y, nos vemos en un próximo vídeo, chao, que se me ha olvidado comentarlo, si tenéis alguna recomendación, ya sabéis, me podéis dejar un comentario, y, un pequeño vídeo, chao. Chau. 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 Chau.